Dos parejitas, dos matrimonios que han glorificado el nombre de Dios a lo largo de los 50 años y hoy están renovando, hoy están reconfirmando que su deseo es seguir glorificando a Dios con su vida, con su matrimonio, con su compartir y con el testimonio sobre todo que ellos están mostrando ante nosotros, ante su familia, durante su tiempo Hemos sido convocados por el amor Si algo nos convoca, Señor, en esta hora que es el amor que estas maderas se han prodigado que es la fidelidad, Señor, que es la lucha que es el testimonio de amor comprometido porque sin compromiso no hay amor Gracias, Señor, por el testimonio de ella y por esta familia, estos sobrinos, estos hijos, Señor, estos nietos que han querido celebrar y no pasar por alto, Dios un evento tan importante en la vida de esta familia Muy bien, ahora un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!